hola amigos de space aquí esta su amigo Hentaz matando a dos matando a dos auros desde aquí arriba los puedes poner bombas morder pero no sé si tienes que bajar de la roca no sé si tienes que bajar de la roca no sé si tienes que bajar de la roca no sé si tienes que bajar de la roca siempre llega un metiche siempre llega un metiche siempre llega un metiche que ni le sabe no sé si tienes que bajar de la roca no sé si tienes que bajar de la roca no sé si tienes que bajar de la roca